El fujimorismo empieza una semana ya sin su líder político. ¿Cómo se ve la política sin Fujimori, sin Alberto Fujimori en el tablero? Está Keiko, claro, representando al fujimorismo, pero políticamente para los adversarios, porque usted en su popular son adversarios políticos, en buena ley, pero son adversarios. ¿Cómo ve el panorama hacia el 2026? Bueno, antes que nada, dar mi sentido pésame a la familia Fujimori por la partida del fundador del fujimorismo. Yo creo que el fujimorismo va a atravesar a partir del día de hoy una revelación total. Más con la encuesta que ha salido anoche, donde la mayoría cree que Kenji es el que debería liderar el fujimorismo en Keiko. Había dos canales de televisión anoche, dos encuestas muy similares, y en las dos, Kenji es el que resulta ganador ante el pueblo fujimorista. Entonces yo creo que eso va a traer una recomposición, si es que esto se da, con miras al 2026. Nosotros no estamos preocupados de qué es lo que harán los demás partidos, estamos preocupados nosotros de lo que vamos a hacer nosotros hacia adelante. Pero políticamente este resultado que han mostrado las televisoras anoche, de alguna manera le quita un peso de encima, que es Keiko, porque finalmente es una candidata potencial. Mire, si analizamos las tres candidaturas de Keiko, no solamente Alberto Fujimori tuvo un antifujimorismo, como en los 60 contra el antiapirismo. Los fujimoristas han logrado partir el país en dos, fujimoristas y antifujimoristas. Y yo creo que mucho contribuyó Keiko a eso. A polarizar el país. A polarizar el país. Y es por eso que sus tres candidaturas ella pierde siempre en segunda vuelta. Keiko creo que a pesar de que hizo un buen trabajo restaurando y recorriendo el país, no logró conectarse finalmente y logró una polarización muy dura contra el fujimorismo. Yo creo que el cambio de cara a su hermano Kenji podría lograr que ese antifujimorismo y esa polarización que hemos tenido en los últimos 15 años baje y vayamos a una situación mucho más democrática. Políticamente Kenji puede tener o tiene en este momento de luto para el fujimorismo más arraigo que su hermana. De eso creo que no cabe duda. Quedó demostrado en las exequias el sábado y el viernes. Pero en contenido yo creo que hay una diferencia normal. Mejor preparada políticamente está Keiko que Kenji. Pero además si la mayoría no es falla, Kenji en estos momentos es un impedimento para poder postular el 2026. Entonces hay una doble disyuntiva en qué va a ser el fujimorismo. Si insiste con Keiko o va con Kenji o busca una persona de fuera o dentro del mismo fujimorismo, que podría ser la propia Marta Chávez de repente, que ella fue candidata en una oportunidad. Claro, en 2001 fue la candidata presidencial. Bueno, así está el panorama, el tablero esta semana que probablemente vaya cambiando. Pero ¿y cómo se va también a ver preparando Acción Popular? Ustedes acaban de tener importantes reuniones fuera de Lima. Pero ¿cómo se van ustedes también desmarcando de lo que ha significado esta mancha denominada niños? Mire, lamentablemente la prensa se obsesionó con Acción Popular. Y cierto sector de la prensa que aún está vinculado directo o indirectamente con el vizcarrismo, que aún tiene mucho poder en algunos medios y dentro de la fiscalía. Trató de destruir Acción Popular. Y eso lo hizo inicialmente con el PPC y con el APRA. ¿Usted quiere que así...? Había un plan para destruir a los tres partidos históricos de este país. Y yo lo dije cuando fui congresista. Es más, yo propuse una ley, porque nosotros en ese momento no teníamos dirigencia nacional. Y aprobamos una ley en el Congreso, por lo cual el último secretario nacional inscrito en ROC asumía las funciones administrativas. Y de esa manera podíamos inscribir candidatos. Y por eso pudo postularle en Johnny Lescando a la presidencia. Si no hubiéramos sacado esa ley, Acción Popular hubiera desaparecido, hubiera desaparecido el APRA y el PPC. Y nos hubiera tomado dos o tres años volver a reunirnos, conseguir la firma, los comités a nivel nacional, y no hubiéramos estado en este Congreso. ¿Pero por qué usted cree que hay un exceso de la prensa en el tema de los niños cuando... A ver... Si me permite, y te digo por qué. Porque se abocan solamente a Acción Popular. Y en el Congreso se demostró que hay más de 40 niños. Hay papás, hay mamás, hay entenados, abuelos, tíos, que están involucrados en muchas sueldas. Pero las primeras denuncias fueron de APP, no se olvide. Claro, pero se han abocado a Acción Popular. Específicamente, los niños a Acción Popular. ¿Y por qué no hablan de APP? ¿Por qué no hablan de Podemos? ¿Por qué no hablan de los propios partidos de izquierda? Del pueblo de Perú Libre, que se ha partido, era la primera minoría que era en 37, hoy día son 11. Y esos partidos han ido partiendo, literalmente, y muchos están comprometidos en las mismas acusaciones que tenían los ex-Congresistas de Acción Popular, porque ya fueron expulsados. Pero probablemente la denominación, ¿no? Cuando esta señora que estaba justamente involucrada con Pedro Castillo, decía en su testimonial al Ministerio Público, el presidente Castillo lo denominaba a los niños, a los mis niños. Quizás porque uno de los más jóvenes era Darwin Espinosa, y era quizás por eso eligieron a los niños, porque en edad cronológica... Como que la denominación pegó en la gente, ¿no? Así es. Por eso también... Pero ya está expulsado del partido, está expulsado de Roteo, se ha ido a Riola, que está en Podemos Perú, que estaba acusado de mucha sueldo, y al cual le encontraron más de 100.000 soles en su cama, en su colchón. Se dio el trugía, ¿no? Poco a poco el propio Doroteo ha sido expulsado hace un mes. Pero digamos que ya ustedes han extirpado todo ese cáncer que tenían dentro. Además, la bancada se ha reestructurado, los que se fueron ya regresaron, la una que ha quedado, que aún todavía no retorna, es Maricarmen Alba. ¿Y por qué no retorna? Ella ha pedido un comité político al presidente del partido, y porque ella había dado un plazo perentorio para que retorne. Entonces, ella ha solicitado una reunión de comité político para responder las razones por las que se ha ido, y tenemos que esperar qué es lo que pasa en esa reunión de comité político. Ah, perfecto. Ahora, vayamos a cómo se están preparando las elecciones del 2026, porque tienen que prepararse ustedes para presidenciable, congresal, parlamento andino, municipal y regional. Porque el 2026 es un año totalmente electoral. Entre la elección presidencial y la elección de gobiernos regionales, solamente hay cinco meses de diferencia. Y hay que recordar que este 7 de octubre, vence el plazo, de acuerdo a ley, para que aquellos que quieran postular al gobierno regional, a los gobiernos regionales, consejeros, o gobiernos municipales, tienen que estar inscritos en algún partido político hasta el 7 de octubre, que por coincidencia es el fecho natalicio del presidente Belabonde. Sí, pues. No, porque el plazo para los que quisieran ser candidatos a la presidencia o al Congreso, vence en julio. ¿Y cómo están trabajando ustedes ahí, articulando para que hagan un buen filtro, sobre todo en provincias? Mira, lo que sucedió es que, hablando del caso, retornando del caso de los niños, en ese momento no teníamos filtros, no teníamos un comité electoral bien constituido, no teníamos un plenario nacional, y fuimos a una elección militante, y como no hubo condiciones y no hubo casi requisitos, ingresó cualquiera, esa es la verdad, ¿no? Porque nosotros, de que recordar, tuvimos 8 años, casi 10 años sin dirigencia, porque cada vez que habíamos una elección, por culpa nuestra y también por la responsabilidad del jurado, no nos escribían nuestros comités ejecutivos nacionales. Nosotros hemos perdido un monto importante de financiamiento público, porque no hemos tenido dirigencia. Recién a partir de septiembre del año pasado, tenemos un comité ejecutivo nacional inscrito, a partir de mayo de este año, ya tenemos elegido al presidente del partido, ya tenemos los órganos especializados inscritos en ERDOP, ya está la tesorera nacional del partido, que no teníamos, y el día de mañana se va a constituir, tengo entendido, la Comisión Nacional de Finanzas, que es un ente importantísimo para el partido, no solamente para ver el recurso que entra por la propia militancia, sino básicamente para fiscalizar los recursos públicos que entran al partido por la ley de partidos políticos. Entonces estamos cada vez más cerca de las elecciones, estamos a 16 meses, nos recordaba Juan Ceput, el anterior entrevistado. Tienen que irse perfilando precandidatos. Yo sé que Manuel Merino es uno de ellos, Víctor Andrés García Belaunde también, pero quien reapareció hace poco en los diarios era el señor Barnechea, que también ha dicho que él quiere ser presidente de la República. Sí, bueno, él lo ha manifestado también el día de ayer en el encuentro que hemos tenido en el curso de capacitación, donde hemos albergado a más de 250 dirigentes de todo el país. Él ha manifestado su intención, pero también ha dicho que él se sujeta a la decisión del partido él es un soldado más, y así textualmente lo ha dicho, y aceptará la decisión del partido para ser o no ser candidatos. Él ha dicho, si el partido me designa como candidato a ICA, iré a ir candidato a ICA. Si el partido decide que vaya en la lista de senadores y diputados, iré al Parlamento, y si no, seré candidato a la presidencia. Pero se sujeta a la decisión del partido. ¿Esto significa que va a ser precandidato? Todos son precandidatos. Nosotros hemos sido el partido desde antes de la ley de partidos políticos que instauramos un militante de un voto. En esta oportunidad y por temas de tiempo, básicamente, las elecciones a la presidencia, al Congreso y a los gobiernos regionales y diputados van a ser por delegados. Porque la ley de partidos políticos el día de hoy y la forma de elegir las fórmulas tiene una trampa. ¿Por qué te explico? Si nosotros fuéramos a un militante de un voto, la ley nos exige tener como mínimo 10% de nuestro padrón electoral. Nosotros tenemos 300.000 militantes a nivel nacional. Nosotros tendríamos que llevar mínimo 30.000 electores. Militantes a que voten por un militante de un voto. Si no llegamos a los 30.000 militantes, 30.001, perdemos la inscripción. Don Ricardo, usted ha sido, cuando fue parlamentario, uno de los congresistas que hablaba siempre de lo que pensaba. Así es. ¿No es cierto? Yo quiero preguntarle ya, porque tenemos que cerrar la entrevista y tenemos que ir a otra conexión. ¿Alfredo Barnechea, como candidato presidencial, podrá superar el tema del chicharrón? Mire, este... Eso va a ser el gran, digamos, la mochila que va a llevar ese candidato. Ayer hubo una explicación de Alfredo y ha manifestado... ¿Por qué le está presidiendo el plan de la elaboración del plan de gobierno? ¿Él preside él? El plan de gobierno del partido. Ah, perfecto. En Víctor Hernández está como cero político y posiblemente viva a partir de mañana ser el presidente de la Comisión de Finanzas. ¿Usted? Yo. ¿Usted va a manejar la plata, entonces? Más o menos. Entonces, Alfredo manifestó que había... ya tenía las pruebas de que el tema del chicharrón fue una anticampaña pagada por la derecha peruana que costó casi cuatro millones de dólares en los medios de comunicación. Y a quien se le pagó y ha respondido. Dice que creo que ni conoce el Perú. Así es, ¿no? Ajá. Entonces, él va a presentar las pruebas en estos días. Ya. Él está en Ike, en estos momentos, con el presidente del partido, el secretario nacional, y estamos ya preparando la próxima reunión en Arequipa. Perfecto. ¿Va a presentarlo al partido o a la prensa? ¿Va a hacer una conferencia de prensa? Primero al partido. Ya. Que es lo que tiene que hacer inicialmente, ¿no? Tanto al Comité Ejecutivo Nacional o al Plenario Nacional del partido, ¿no? Perfecto. Estaremos ahí, entonces, para conocer e invitarlo también aquí para que venga con usted. Con todo gusto, don Ricardo. Perfecto. Don Ricardo Burga, muchísimas gracias. Muy amable por suerte. Futuro, entonces, probablemente, el hombre que poneje la finanza de Acción Popular. Somos un equipo, en todo caso, ¿no? Qué bueno. Es importante. Lo que yo creo que es importante destacar es que el trabajo político que se haga, que volvamos a ese trabajo constante, que no se detenga. Así es. Por el bien del país, ¿no? Sobre todo. Y volvemos a invitarlo para seguir conversando. Muy amable. Muchísimas gracias.